El candidato por arena para la Alcaldía de San Salvador, Edwin Zamora, se reunió este viernes en un hotel capitalino con alcaldes y concejales de municipalidades latinoamericanas que son miembros de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos. El propósito de la sesión es intercambiar experiencias y conocer el plan municipal del candidato a la comuna capitalina por arena, Edwin Zamora, con quien acordaron mantener una relación de apoyo mutuo cuando éste llegue a la Alcaldía.